Vamos a ver ahora en nuestra pantalla en la mañana de N324, algunos dirigentes y altos mandos militares de la organización terrorista Hamas. Y vamos a arrancar con este hombre, con Marwan Iza. El pasado mes de marzo, Israel dijo que había abatido a Marwan Iza, adjunto del entonces líder militar de Hamas, Mohammed Dave. Pero el grupo militante no ha confirmado aún su muerte. Iza, apoderado del hombre en la sombra por su habilidad para mantenerse escondido, había ascendido al puesto número 3 dentro del grupo militante islamista. También en nuestra pantalla tenemos la imagen de Khaled Nishal, de 68 años. Dirigió Hamas entre el año 2004 y 2017. Se dio a conocer en todo el mundo en 1997 cuando denunció que agentes israelíes inyectaron un veneno en la capital Jordana, en Amán, en una fallida misión para asesinarlo. Ahora reside en Catar, con otros altos cargos de Hamas. Y también en nuestra pantalla, en la tercera posición, está Mohammed Zinwar, es hermano de Yanya Zinwar, que murió ayer en un ataque israelí en la franja de Gaza. Nació en el enclave palestino el 15 de septiembre de 1975. Mohammed Zinwar es uno de los principales integrantes de Hamas buscados por Israel. Según fuentes de Hamas, ha sobrevivido a varios ataques aéreos israelíes. Y hay más personajes también en nuestra pantalla. Los invito a ver ahora a Khalil al-Haya. Este hombre era el adjunto de Yanya Zinwar y recientemente había estado dirigiendo el equipo de Hamas en las conversaciones directas de Alto el Fuego con Israel bajo la supervisión de Imail Hanijev. Haia se encontraba en la misma residencia en la que Hanijev fue alcanzado por un proyectil de corto alcance, según la Guardia Revolucionaria Iraní en Teherán, pero no en el mismo apartamento en el momento del ataque. Vamos a ver en esta segunda posición en nuestra pantalla a Mahmoud al-Zahar. Era cirujano de profesión. Amigos y enemigos solían llamarle general por sus opiniones de línea dura hacia Israel y otros opositores de Hamas. Zahar, de 79 años, no ha hecho ninguna declaración ni aparición pública desde el 7 de octubre de 2023 y su suerte sigue siendo desconocida. Fue el primer ministro de Asuntos Exteriores nombrado por Hamas después de que el grupo terrorista tomara el control en Gaza en el año 2007. Y otro personaje que tenemos en nuestra pantalla es Rauhi Mustahá. Era el confidente de Yanya Zinwar, su aliado y más fuerte amigo dentro de Hamas. Junto a Zinwar, Mustahá fundó a finales de los años 80 el primer aparato de seguridad de Hamas, encargado de rastrear y asesinar a palestinos, acusado de espiar para Israel. Y fue liberado de una prisión israelí con Zinwar en el año 2011 y recientemente se le ha encargado de la coordinación entre el grupo en Gaza y los funcionarios de seguridad egipcios sobre una serie de cuestiones, incluido el funcionamiento del paso fronterizo de Rafá. Israel dijo que Mustahá había muerto este año en un ataque en Gaza, pero el grupo terrorista Hamas nunca lo confirmó. Vamos a ver ahora en nuestras pantallas la suerte de las familias de los secuestrados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que han expresado su preocupación por la suerte de ellos, de sus seres queridos, sus familiares, tras la muerte del líder del grupo terrorista Yanya Zinwar. Según datos de la organización Stand With Us, hay al menos 65 rehenes vivos aún en poder de Hamas. Y según esta misma organización, se estima que Hamas tienen en su poder los cuerpos de 36 rehenes, todos ellos que murieron en cautiverio. NTN 24 habló con el portavoz de las fuerzas israelíes, con Ronnie Kaplan, quien relató cómo fue el operativo militar en el que fue abatido Yanya Zinwar, y qué representa la muerte del máximo líder de Hamas. También se refirió a la posibilidad de llegar a un acuerdo para lograr la liberación de los secuestrados en poder de este grupo terrorista.